Aquí en TV Sur, Canal 14, seguimos conversando con Don Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero. Ya terminando este 2020, a las puertas del 2021, Don Danilo, en el tema económico, después de un año muy complicado, un año desastroso para muchas partes de nuestro país, para muchos sectores de Costa Rica, ¿cuál es el consejo, cuáles son las recomendaciones que hacen en la oficina para enfrentar este 2021, el comienzo del 2021? ¿Y qué enseñanzas nos deja este año que está terminando? Creo que pueden ser por lo menos dos enseñanzas principales, Johan. Una tiene que ver en algo que nosotros hemos venido insistiendo, y es que la planificación del final del año arranca en enero. Entonces creo que enero debiera ser un mes en donde ordenemos el 2021 completo, en particular lo que vamos a hacer con el aguinaldo del 2021. Alguien puede decir, es que es muy pronto, ese es el punto, ¿verdad? Hay que hacerlo con tiempo. Y lo otro es insistir que el mejor amigo del ahorro es el tiempo, y que la gente que se acostumbró a guardar poquitos, poquitos, no son grandes fortunas, poquitos, poquitos lograron superar mejor el 2020 que los que no guardaron un poquito de plata. Y entonces, si uno se propone a partir de enero guardar mil pesos por mes, mil pesos por semana sería una maravilla, porque eso lo va a llevar a que mil pesos por semana le lleva a diciembre del 2021 con cincuenta y pico mil de pesos que no tenía. Y mil pesos por semana, en realidad, normalmente para todos nosotros no debiera ser un gran costo. Si podemos más, fabuloso, pero no es ninguna dificultad, no es ningún sacrificio. Y ahí vamos a sembrar la semilla de una práctica que ojalá se mantenga después el 2022, 23, etcétera, etcétera. Es la principal enseñanza que percibimos en este año. Don Danilo, ahora que usted habla de los ahorros, de la utilización de ahorros y lo importante que son, Pero, ¿qué decirle a las personas que están estirando en este momento los ahorros para el comienzo del 2021? Personas que la han visto muy fea, que ha sido un año complicado y que están con esos ahorros estirándolos al máximo. ¿Qué decirles para este comienzo de 2021? Claro. Bueno, empezar porque este diciembre va a ser un diciembre muy diferente, ¿verdad? Ahí las autoridades de salud están recomendando que las fiestas sean mucho más acotadas, mucho más limitadas de participantes. Entonces, no vamos a tener chance en que quisiéramos botar plata. Muchas actividades se están anunciando que ya no se van a realizar, actividades en las cuales después de eso hoy vamos a comprar helados o pizza o lo que sea. Entonces, aprovechar la oportunidad, aprovechar un poco las circunstancias de que no vamos a tener que gastar tanto. Y entonces, ahí comenzamos a introducir un elemento de, de nuevo, de disciplina. Claro, alguien que no está percibiendo ingresos y cree que todavía ha entrado el enero 2021, va a seguir en esa circunstancia, es una situación mucho más difícil de manejar que alguien que todavía tiene su ingreso, aunque sea poquito. Para esos casos, claramente, lo que hay que tratar de hacer es buscar la manera, si tiene deudas, arreglos, sobre todo si está al día, buscar arreglos con las entidades financieras, plantearles de que han hecho un gran esfuerzo, pero que todavía la situación se puede prolongar uno o dos meses más, que el hotel está por abrir, pero todavía no abre, que el comercio está abriendo, pero está aumentando las jornadas poco a poco. Esa negociación con la entidad financiera es muy probable que sea exitosa, en la medida que le entren pronto, le hagan un empujoncito, aunque sea pequeño, con la cuenta para que la entidad financiera vea que es una persona que tiene una buena intención de quedar bien con la entidad, y además, desde luego, explorar las posibilidades de generar algún ingreso adicional. Alguien que toque muy bien guitarra y podría dar unas clasecitas, o alguien que cocine muy bien podría dedicarse a producir, en algunos ratos libres, entonces, desde queques de Navidad hasta algunas quesadillas o empanadas. De manera que, entonces, sí hay, sí hay opciones, lo que no hay que hacer es echarse a morir. Y ustedes, en la oficina, ¿cuál es la expectativa para este nuevo año? Vea, nosotros, Johan, nosotros vemos el 2021 con mucho más optimismo que quizás la mayoría de la gente. Sentimos que el 2020 nos enseñó tremendas experiencias de otros amigos, familiares, y nosotros mismos las vivimos, y creo que el 2021 pronto va a ser un mejor año de lo que nos estamos imaginando. En parte porque también nos ha ido muy duro, ¿verdad?, el 2020, ¿verdad? Creemos que no solo la vacuna, yo creo que la gente, el hecho de que cambie de año, va a cambiar de actitud, va a seguir cuidadosa, cautelosa, manteniendo las reglas sanitarias, pero yo tengo la impresión de que el 2021, comenzando relativamente pronto, la gente tendrá una perspectiva un poquito menos dramática, menos negativa, y entonces, si a eso le agregamos las vacunas, que yo creo que por ahí se está hablando de hacia mediados de año, tenemos la impresión de que 2021 será un año en donde el país podrá recuperarse lentamente, sí, es cierto, pero va a poderse recuperar, y eso le va a atraer a las personas la posibilidad de aprovechar, de capitalizar todo lo que aprendió en este doloroso 2020. Así que entonces, vemos con optimismo el 2021, y ojalá que la gente lo vea también así. Don Danilo, el martes, primero de diciembre, comienza el pago de los aguinaldos. En el sector privado tienen del primero al 20 para pagar este rubro, el aguinaldo. ¿Cuál es, por ejemplo, la recomendación que ustedes hacen cuando durante el año el dinero ha sido escaso y llega un poquito más en algunos sectores? ¿Cuál es el detalle? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo tomarlo por parte de la gente ese aguinaldo? ¿En qué deben enfocarse? Sí, definitivamente, insistimos mucho en la oficina que es muy valioso lo que hemos aprendido en el 2020, como para tirarlo por la borda en unos días, en una semanita después del aguinaldo. Una de las primeras cosas que hemos recomendado es que ojalá antes del primero, antes de recibir ese chiquecito, como dice usted, la persona se siente a hacer un listado de las cosas que debiera gastar, que requiere, qué sé yo, desde unos zapatillos para el chiquillo, un vestido para la chiquita, cosas que se han ido posponiendo o que sean indispensables. Ponerse al día con una cuentilla de la tarjeta, eso es indispensable. Algún impuesto que se nos quedó pendiente del año, impuesto municipal, lo que sea. Y dejemos de último los lujos, si alcanzó, Dios quiera que sí, revisemos qué lujos podemos y qué lujos debemos dejar por fuera y ojalá nos aseguremos de que en esa lista, antes de recibir el primero, el aguinaldo, haya un rubro, una línea que diga ahorro. Aunque sean diez mil pesos, diez mil pesitos, se guardan, que se van a seguir sumando a lo que decíamos hace un momento, todo lo que vayamos guardando el año entrante. Comenzar el dos mil veintiuno con un ahorro en el dos mil veinte, le va a cambiar la actitud a la gente, le va a cambiar totalmente el sentido del manejo de la plata y lo que aprendió en este año se va a comenzar a ir reflejando, no en diciembre veinte veintiuno, en enero veinte veintiuno. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que como todas las semanas conversó aquí en TV Sur Canal 14, información valiosa para su bolsillo. Gracias. 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 Gracias.